Rápido, vamos a hacer unos huevitos, unos huevitos sabrosos, unos huevitos deliciosos y aquí están los ingredientes. Atención, por supuesto, la bebida acompañante va a ser el milo, el milo calientito. Y tenemos, se llaman huevos cascabel, cuatro huevos, un chorizo tipo cóctel, una tajada de jamón de pollo, esa es opcional, bien picadita, una cucharadita de mantequilla y atención, media cucharadita de especias, de esto que se llama... Ay, se me olvidó, se me olvidó, este, 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 muéste, 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 yo le ayudo. Dímelo fuerte, no, no, esto es de Magui, sí, esto es de Magui, esto tiene muchas especias. Ah, eso es un condimento, eso es un condimento, es un condimento, atención, ponemos a calentar entonces un poquito de mantequilla sin que se nos vaya a quemar. Aquí en un sartén, más o menos en tres o cuatro, ahí está, miren esto, esta es la sensación que debemos tener. El chorizo previamente picado, lo vamos a poner las manos bien lavaditas, por supuesto, para que suelte ese poquito de grasa, que rica. Ustedes pueden tener otras opciones, si son vegetarianos pueden hacerlo con un poquito de queso, pueden evitar el chorizo si quieren, pero aquí lo vamos a hacer. Ya estamos calentando la leche porque el milo calientito te da energía, el milo calientito te da energía y acompaña ese desayuno, estos huevitos cascabel. Esperamos a que el chorizo suelte un poquito y vamos a involucrar enseguida el jamón de pollo. También es opcional el jamón de pollo, un poquito para que le dé ese sabor, el jamón de pollo bajito en grasa, bajito en sodio. ¿Cómo vamos, Andrita, con la receta? ¿Te está gustando? Uy, yo estoy aquí encantada viendo prepararla. Es que todos los desayunos acompañados con milo son una maravilla porque te sirve para todo, ¿no? Te nutre, te ayuda a levantar el ánimo, la energía es dulcecito. Yo, vos soy sincera, todos los días desayuno con mi milo, les cuento que ahí mojo la tostadita, ahí mojo el pancito que lo unto de mermelada. Maravilla, hoy a mi papá, Orlando Mazuera, la quería levantar con el desayuno, pero primero están los papás de la familia, bravísimo, así que más tardecito lo sorprendo, yo creo que con un almuerzo. Miren, esto ya está, esto ya soltó el jamón de pollo, le está bien batido en grasa, vamos entonces primero a condimentar los huevos con una pizca de sal, con una pizca de esta mezcla de especies de Maggi, que es bien completico. Miren, un poquito nada más, que no nos va a pasar lo de la pimienta la otra vez. Entonces, batimos con los condimentos afuera y empezamos a verter estos huevos bien batidos, a mí me gusta batirlos afuera, hay gente que los bate ya adentro. Echamos los huevos, echamos los huevitos y esto va a empezar a agarrar una forma espectacular. Vamos a preparar el milo, que es muy sencillo, es instantáneo. ¿Qué hacemos? Un poquito de leche no hirviendo, la leche debe estar calientita, pero no hirviendo. No voy a decir tibio porque me caen encima, esa palabra no está muy bien reputada por estos días. Pero voy a decir... Hombre, por Dios, usted cómo sabe cuidar los huevitos. Hombre, los huevitos. Una cucharada de milo es suficiente, a mí me gusta, bien, bien rebosadita, y simplemente mezclamos, esto es fácil, esto es instantáneo. Aquí me rego un poquito la leche, pero no importa, vamos haciendo el aseo. Pero, miren aquí, miren aquí, el milo está listo porque al estar la leche calientita, el milo se involucra. Miren los huevitos, ya los huevitos están aquí, vamos a hacer los típicos huevos revueltos, no tortilla, sino que los vamos a ir. Pasémoslo para acá, un poquito más de fuego. Mónica Molano, ¿qué opina usted en este momento de esta receta? Los huevitos, les tengo que confesar que en esta cuarentena volví a comer huevo. ¿Qué? Volví a disfrutar de los huevos revueltos. Pero qué rico. Gracias a el gran ser que yo tengo. Pero miren, mientras están los huevitos, porque estamos haciendo esa receta, estoy comiéndome una papa rellena. Uy, qué rico. Que también combina bien con milo, milo calientico, bien espumoso. Y me gusta con lechitas de almendras, porque la lactosa me cae mal, aunque yo sé que esta combinación es un poquito pesada, pero hay que comer al desayuno trancadito. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta a mí? El milo en todas sus presentaciones dulce. Así sean polvo solito. No, y sobre todo... Que lo puedo comer en un vaso así, solito, delicioso. Que hay un milo que es bajo en azúcar, pero rico en vitaminas y miren, la leche. Y lo más importante es la energía. Es una bebida chocolatada, deliciosa, el milo tradicional que nos da energía. Ya los huevos están casi llegando a su punto, porque a mí no me gustan tan duros, pero tampoco tan babositos. Sandrita, más datos de milo, por favor. Mira, Marce, milo es el desayuno preferido de todos los niños, porque es que ellos saben que después de un milo viene la recocha, el juego, el aprendizaje, el ejercicio. Después de un milo le dan ganas uno de hacer de todo y además si viene calientito en una mañana como las que nos recibe en Bogotá, te pone en ambiente. Es definitivamente la bebida de los campeones y de todos los niños como yo. Yo también soy una niña que le gusta su milito en la mañana. Y Fabricio, ¿cómo le va con el milo? Le fascina el milo, le fascina el milo. Esto lo vamos a adornar con un par de tostaditas con mermelada, el milo caliente al lado y miren esta belleza de desayuno. Huevos cascabel, gracias a nuestros aliados de milo que nos dan esta receta fácil, práctica, sencilla y deliciosa para los papás de la familia Bravísimo y los chiquitines. Dime, Sandra. Está perfecto.